Muy bien, gracias a Dios, aquí estamos pues de nuevo en esta escuela. Les recuerdo que ya iniciamos el Evangelio según San Juan, ya tuvimos la primera lección en forma el lunes pasado y que ya hoy vamos a entrar en preguntas y respuestas que normalmente se hacen y el espaciecito que tengamos lo vamos a dedicar para ahondar un poco más en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Quiero dar relación a esta noche a las preguntas que ustedes han enviado, creo que son muy importantes para todos y es muy importante su pregunta aquí. Todas las preguntas que ustedes hacen son bienvenidas y para nosotros son una enorme bendición poder compartir con ustedes y estudiar juntos la palabra del Señor. Tenemos aquí de las preguntas que quedaron pendientes porque no entraron al tiempo que recogemos las preguntas. Esta es la vez pasada y aquí tenemos esta pregunta que hace Álex Correa nos está preguntando. Dios lo bendiga. Le pregunto qué puede explicar de lo sacrificado a los ídolos. Gracias y bendiciones para los sacrificados a los ídolos puede leerse toda la explicación en primera de Corintios capítulo 10 del verso 20 en adelante cuando dice que lo que los gentiles o la gente sacrifica a los demonios se los sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios porque no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios, participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Normalmente los antiguos acostumbraban, en gran parte, en muchas partes, todos los animales antes de ser sacrificados se los ofrecían a uno u otro dios, desde luego, de los dioses de la gente. Y estos animales se consideraban que eran animales ofrecidos a los ídolos. De paso, resolvamos aquella pregunta que hacen sobre el comer la sangre. Leamos en Hechos capítulo 15, verso 19 en adelante, cuando dice que el concilio de Jerusalén, que estaba encabezado por los apóstoles, por los ancianos de la iglesia y desde luego por todos los grandes líderes de la iglesia en ese momento, estudiaron si a los gentiles que estaban recién convertidos había que obligarles a guardar la ley de Moisés, circuncidarse y guardar el día de reposo, entre otros, todo lo que es los ritos de la ley. Se llegó a una conclusión, que obligar a los creyentes gentiles a guardar la ley de Moisés es tentar a Dios, versos 8 en adelante del capítulo 15. Y está escrito que al Señor tu Dios no tentarás, Deuteronomio capítulo 7. Ahora, es poner sobre la cerviz de los creyentes un yugo tan pesado, dicen los apóstoles, que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar. Entonces, la ley no se le impuso a los creyentes nuevos que se convirtieron en el mundo gentil. Los primeros creyentes de Jerusalén, que fueron judíos, pues siguieron guardando la ley, los ritos de la ley. Pero cuando ya se convierten gentiles, no se les impone esa carga de seguir guardando los ritos de la ley. Solo se les pidió que observaran cuatro cosas, que están descritas en el verso 19 del capítulo 15 y en el verso 28 del mismo capítulo 15 del libro de los hechos. Y es este, que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. La pregunta que viene aquí. Es decir, animales que ellos supieran a conciencia de que habían sido ofrecidos a los ídolos. Si una persona llegaba a una casa y le presentaban carne, no se pusiera a preguntar si eso había sido ofrecido a los ídolos o no por causa de la conciencia, de todo lo que os pongan delante, comer sin preguntar. Es decir, ponerse a preguntar si esa carne pertenecía a algún animal que hubiera sido sacrificado a algún dios pagano, pues no tenía sentido. Entonces comieran, ya que no tenían conciencia de que había pasado. Pero si ya había una conciencia, el hermano o la hermana sabía que ese animal previamente había sido ofrecido a algún dios pagano, entonces sí se abstuviera de comer de esa carne porque había sido ofrecida a los ídolos. También se abstuvieran de comer sangre. Es decir, animales ahogados por la misma razón. Porque el animal que muere ahogado, muere con toda la sangre dispersa en su carne y por lo tanto es altamente nociva para la salud. Entonces se les mandó eso y también se les ordenó que se abstuvieran o que de tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio, que se guardaran de fornicación. Esas cuatro cosas se les ordenó a la iglesia que se convirtió ya en el mundo gentil según lo relata el capítulo 14 del libro de los hechos y el capítulo 15. Se les mandó estas cosas, repásenlas ahí. Verso 19 del capítulo 15 y verso 28 en adelante del libro de los hechos. Respondidas de una vez esas dos preguntas. Yamil Pinto, hermano, Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente. ¿Se puede salvar sin recibir el Espíritu Santo? Ningún texto dice que no. Lo que sí dice la Biblia es que la promesa del Espíritu Santo es para los hijos. Si un hermano se ha convertido de verdad con un arrepentimiento sincero, se ha apartado de todo lo malo y se ha vuelto a Dios y por alguna circunstancia no alcanza a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ningún texto dice que ese se va a condenar. Porque si sus pecados ya fueron perdonados en el nombre de Jesús cuando se bautizó en el nombre de Jesús, ¿por qué causa se condenaría? He ahí la pregunta. Adriana María Patiño. Hermanos, entonces, ¿por qué hay personas que sin ser bautizadas dicen recibir el Espíritu Santo? Es posible. Es decir, ningún texto de la Biblia dice que una persona sin ser bautizada no lo pueda recibir. Hechos capítulo 10 dice en el verso 44 que Cornelio y su familia, los suyos, fueron llenos del Espíritu Santo antes de ser bautizados en el nombre de Jesús. Lo que sí es cierto es que si una persona recibe el bautismo de manera real, de manera legítima, recibe el bautismo del Espíritu Santo hablando en otras lenguas, también recibe la revelación del nombre de bautizarse en el nombre de Jesús. Eso pasó con los creyentes de Azusa y de otros movimientos que se dieron a partir del año 1900 cuando a partir de 1913 a estos que recibían el Espíritu Santo se les reveló también que necesitaban ser bautizados en el nombre del Señor Jesús y por eso el bautismo en el nombre del Señor Jesús en este movimiento pentecostal que se había originado en Estados Unidos, en Topecan y en Azusa comenzaron a ser bautizados en el nombre del Señor Jesús a partir del 1913 en adelante. Luego aquí hay otra pregunta de Alejandra Robledo Hola Pastor quiero que me explique el por qué vestirse con falda o no usar joyas como aretes. Se puede leer para su información anote estos pasajes por favor y léalos detenidamente el por qué. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 9 capítulo 2 verso 9 de Primera de Timoteo y también léase Primera de Pedro capítulo 3 del verso 3 en adelante allí va a encontrar el por qué y las razones por qué una mujer cristiana no debe de vestirse de manera deshonesta y por qué no debe usar este tipo de alhajas. ahí está escrito en la palabra del Señor normalmente la fe verdadera está basada en lo que Dios dijo y no en los conceptos humanos para nosotros la regla de fe por excelencia es lo que Dios ha dicho en su palabra nada si hay alguna creencia que no está establecida o basada en la palabra de Dios nosotros la desechamos pero todo aquello que vemos que está escrito en la palabra de Dios eso para nosotros tiene plena validez puede revisarlo ahí entonces tendrá la completa información luego viene la pregunta de Benjamín Valencia Barreto hermano Dios le bendiga si un niño hijo de padres cristianos muere sin presentar lo que pasa con los niños con los niños no pasa nada se presenta a los niños por varias razones una porque los padres se comprometen ante Dios hacen un compromiso ante Dios de que van a guiar a instruir a formar su niño en el camino del Señor instruye al niño en el buen camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él se recuerda que que Noemí Loida y Noemí ellas instruyeron a su hijo en el temor de Dios también lo hizo la Noemí con su nieto el hijo de Ruth e instruyéndolo adecuadamente en el camino del Señor lo hizo Ana también entonces es un compromiso que los padres hacen el niño no sabe que está pasando él no tiene conciencia de lo que está ocurriendo entonces es una cuestión de los padres que se comprometen públicamente delante de Dios a guiar y a instruir a ese niño en el temor de Dios ahora si el niño muere niño donde no hay donde no hay conocimiento de pecado donde no hay conocimiento de la ley tampoco se puede acusar de pecado de tal manera de que no existe ningún tribunal ni humano ni divino que pueda juzgar o condenar un niño Dios le bendiga a mi hermano pasaría que pasaría con un creyente si muere bueno ya le habíamos respondido atrás sin la promesa del Espíritu Santo ya estaba contestada atrás Claudia Moreno Dios le bendiga hermano Antonio la Biblia está dividida en dos en el Antiguo Testamento es para Israel o para la Iglesia el Nuevo Testamento a ver primera de Timoteo recordemos con primera de Timoteo que toda escritura toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir para instruir en justicia entonces cuando se hace alusión a las escrituras se hace alusión a las escrituras del Antiguo Testamento cuando Jesús dijo escuriñáis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna hablaba de las escrituras que existían que en el Antiguo Testamento San Juan 5.39 cuando Jesús dijo en San Juan 7.38 el que cree en mí como dice la escritura hablaba del Antiguo Testamento lo que pasa es que hay que saber qué cosas fueron dichas a Israel y qué y cuál de esas cosas que dice el Antiguo Testamento son aplicables a la Iglesia del Nuevo Testamento en qué aspectos y por qué entonces no se puede decir que es que el Antiguo Testamento es sólo a Israel y que el Nuevo es a la Iglesia el día que la Iglesia o el día que Cristo nos salvó nos hizo herederos de todas sus promesas en el Antiguo Testamento cuando fue escrito el Antiguo Testamento nosotros los gentiles estábamos sin Dios sin esperanza y de luego sin pactos y sin promesa Efesios capítulo 2 versos 11 y 12 pero el día que Cristo nos salvó por su gracia nos hizo herederos de todas las promesas de él Orlando Antonio Ascanio Dios le bendiga pastor mi pregunta es ¿por qué siempre se llama Jehová de los ejércitos? quiero decirle que no siempre se llama Jehová de los ejércitos hay varios pasajes que hablan de Jehová de los ejércitos o el Señor de los ejércitos o Dios de los ejércitos o el Eterno de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos o Yahvé de los ejércitos es decir no es siempre Jehová sino que dependiendo la versión que se tenga entonces va a encontrar una narración distinta en cada caso siendo igual pero lo central aquí es que el Señor siempre está acompañado de los ejércitos celestiales lease Isaías capítulo 6 Isaías capítulo 6 el día que Isaías tuvo ese encuentro con el Señor vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y a su mano derecha y a su izquierda había ángeles y querubines es decir todo su ejército se habla del ejército celestial que son todas las huestes celestiales Claudia Moreno tengo una pregunta ¿por qué en medio de esta pandemia yo he escuchado a muchos como murmurar sobre el Salmo 91? lo hacen simplemente por falta de conocimiento el Salmo 91 no se hizo para expandir para espantar las pandemias fue un Salmo escrito por Moisés fue escrito por allá hacia el año 1440 antes de Jesucristo y se hizo en otras circunstancias aplicado a otras circunstancias y no a las circunstancias del mundo actual es decir de nuestro tiempo recuerden que las pandemias como esta y otras que han venido están anunciadas por Jesús en San Mateo capítulo 24 y Jesús anunció esto las pandemias que vendrían sólo más de mil cuatrocientos cincuenta años después de que Moisés escribió el Salmo 91 entonces puede ver la diferencia son épocas completamente distintas entonces quien viven murmurando sobre el Salmo 91 están descontextualizados luego tenemos Andrés Felipe Marulanda una pregunta entonces se puede comer la morcilla que lleva sangre la contestamos atrás en la primera pregunta quedó contestada cuando está sacrificado a los ídolos como vimos de hechos capítulo 15 verso 19 y versos 28 en adelante de ese capítulo Joel Isaac León Santos Dios le bendiga y Pubello Central mi pregunta es ¿por qué hoy se ora en la iglesia y se invoca al Señor Jesús diciendo usted pero así no aparece en ninguna parte de la Biblia? Disculpe hermano o amigo que nos escribe aquí pero quiero que usted se interie un poquito de la Biblia quiero informarle a usted que haga este recorridito breve para que se dé cuenta primero léase San Marcos capítulo 16 verso 17 y allí está escrito lo que el Señor mandó y desde el verso desde el verso 15 en adelante se lo voy a citar para que usted lo tome en su contexto real San Marcos 16 15 y por todo el mundo y predicada el evangelio ordenó Jesús a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre observe a los que creen en mi nombre en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas todo eso se hace en el nombre del Señor Jesús San Lucas capítulo 24 47 y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén San Juan capítulo 14 versos 13 y 14 si algo pidieres al Padre en mi nombre lo haré es decir siempre cuando pedimos algo al Padre lo hace Jesús porque ahí mismo está dicho que Jesús es el mismo Padre como está desde el verso 7 en adelante de ese capítulo 14 y en el verso 14 dice y si algo pidieres en mi nombre yo lo haré Colosenses capítulo 3 verso 17 vaya anotando y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús observe en el nombre del Señor Jesús Hechos capítulo 4 a partir del verso 29 en adelante estaban orando en un lugar y cuando oraron el lugar donde estaban tembló la oración que hicieron es Señor Jesús extiende tu mano para que en el nombre de Jesús se hagan señales milagros y maravillas y prodigios todo eso se hace en el nombre de Jesús compruébelo por Hechos capítulo 3 en que que oración hicieron los apóstoles para sanar al cojo de de aquel lugar del templo observe no tenemos plata ni oro de lo que tenemos te damos en el nombre del Señor Jesucristo levántate y anda de tal manera de que la oración fue hecha en el nombre del Señor Jesucristo y el cojo se levantó léase también Hechos capítulo 16 del verso 13 en adelante aquella jovencita que era poseída por un demonio que daba voces detrás de los discípulos de los apóstoles diciendo que son predicadores del Dios altísimo y eso lo hacía más de una vez hasta que molestando esto a Pablo le ordenó al espíritu que había hecho te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y el demonio salió de una vez el perdón de los pecados tanto la sanidad la salvación y el perdón de los pecados se obtiene en el nombre de Jesús hecho 10 43 de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en el que llegan recibirán perdón de pecados por su nombre y observe hechos 4 12 hechos 4 11 y 12 observe este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los dedicadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos de ahí que la salvación y la respuesta a la oración y todas las sanidades y milagros que se hacen se hacen en la biblia en el nuevo testamento se hacen en el nombre del señor Jesús entonces quiero que se dé un pasito por la biblia y se informe mejor no se ponga a creer tanto lo que la gente por ahí ligeramente le dice que le dicen cosas disparatadas que no tienen sentido hay que ir a la palabra de Dios que es la fuente verdadera y realmente empaparnos de lo que la biblia dice luego aquí tenemos esta pregunta por aquí Ana María Bolaño Acuña Pastor en qué tiempo se cumplirá Malaquías capítulo Zacarías capítulo 12 se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación Dios pondrá a Jerusalén como piedra pesada todo aquello las naciones todas querrán combatir contra Jerusalén en ese entonces pero será tan pesada que nadie podrá removerla antes quedarán destrozados por ella se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación esas preguntas teníamos aquí vamos a ver si tenemos otras de otro lado vamos a mirar otras aquí en otro lado por un momento creo que tenemos otras aquí muy bien aquí tenemos algo otras preguntas que han llegado y estas ya son recientes aquí tenemos la pregunta de José Manuel Vázquez Luna hermano Antonio tengo una pregunta la iglesia primitiva tenía nombre como hoy en día veamos los nombres que tuvo la iglesia primitiva es decir estos nombres la iglesia normalmente no se puso a sí mismo determinado nombre sino que la gente fue la que le fue poniendo nombres a la iglesia observemos con hechos capítulo 22 verso 6 en adelante en la defensa que Pablo está haciendo dice que él por el camino de Damasco venía persiguiendo a las personas de ese camino de ese camino uno de los nombres que se le dio a la iglesia fue camino así inicialmente la gente lo llamaba los creyentes de ese camino también se le llamó nazarenos la gente lo llamó nazarenos según el capítulo 24 verso 5 de los hechos a Pablo se le acusó de ser jefe de la secta que se llama de los nazarenos y en el verso 14 Pablo ya en su defensa dice conforme al camino que ellos llaman herejía así sirvo al dios de mis padres creyendo que habrá resurrección de justos como de injustos entonces la iglesia la gente la conoció como camino como nazarenos o también en hechos capítulo 11 26 fue la gente no la iglesia las que los que por primera vez llamaron a los a los seguidores de jesús los llamaron cristianos y esto fue en antioquía la gente que no era de la iglesia la gente de antioquía la sociedad de antioquía a los discípulos del señor los llamó cristianos porque eran seguidores del mensaje y porque vivían conforme a lo que jesús había ordenado entonces la gente los llamó cristianos pero que ellos hayan tenido una razón social propiamente establecida que se llamaban así o que se llamaban asá no la gente les dio estas denominaciones de llamarlos camino de llamarlos nazarenos de llamarlos cristianos pero ellos propiamente no se atribuyeron ningún título salvo de ser discípulos del señor jesús por ejemplo el capítulo 8 del libro de los hechos comienza diciendo que felipe un discípulo del señor jesús hechos capítulo 9 capítulo 9 se habla de ananías que fue el que bautizó a pablo y dice que era discípulo del señor jesús entonces se llamaban discípulos es decir ellos asimismo se llamaban discípulos y la gente los llamó camino los llamó nazarenos o los llamó cristianos hoy porque es necesario tener un nombre una razón social lo exige la ley en todos los lugares del mundo es decir el nombre que una razón es una razón social se requiere como un individuo como un niño para que exista legalmente la sociedad hay que ponerle un nombre hay que registrarlo con un nombre si un niño no se registra con un nombre no existe para el estado no existe para la sociedad y esta persona no puede hacer nada en la vida porque no existe legalmente así también la iglesia para poder tener un espacio legal una jurisdicción legal donde moverse necesita tener un nombre esa es la razón luego luego tenemos aquí flor marina guzmán dios le bendiga soy flor marina guzmán estudiante de la maravillosa escuela del señor jesús mi pregunta mi pregunta es acerca de la versión pechita es verdad que es traducción del original hebreo le han dicho mentira hermana no existió ningún original hebreo salvo dos libros del nuevo testamento se escribieron en hebreo y eso que más tarde fueron traducidos al arameo o al griego que eran las lenguas de ese entonces cuando hago alusión a dos libros del nuevo testamento que fueron son los únicos que fueron de los 27 solo dos se escribieron en hebreo mateo y la carta a los hebreos todos los otros fueron escritos en griego y en arameo la versión pechita fue escrita originalmente en un idioma que se conocía como el siriaco que es más o menos como el arameo se conocía como el siriaco y del siriaco fue que se tradujo la versión pechita y que más tarde Jerónimo usaría esta versión para traducir lo que hoy se conoce como la vulgata latina entonces no fue traducida del hebreo porque el hebreo como tal era una lengua muerta para aquel entonces entonces y porque 25 de los libros del nuevo testamento fueron escritos en griego y en arameo y solo dos se escribieron en hebreo que fueron mateo y hebreos pero más tarde lucas los tradujo al arameo y al griego que eran las lenguas en las que en la iglesia estaba dispersa por el mundo entonces esa es la razón luego tenemos maría santos león una pregunta sobre el versículo 24 24 de génesis 4 aquel hombre nieto de caín está diciendo cainán si caín es vengado es un acto de soberbia si caín es vengado siete siete veces si alguno mata a caín o atenta contra él el que mate a cainán es decir será castigado setenta veces es decir es un acto de arrogancia de él es un asunto de él ninguna parte de la biblia vuelve a decir que Dios lo estaba protegiendo con setenta bendiciones o protecciones sino que fue un acto una expresión arrogante de este individuo Jorge Iván Peña hermano Antonio de le bendiga mi pregunta es en el capítulo 8 58 y a lo largo del capítulo debe ser el evangelio según San Juan el señor se da a conocer como el yo soy eso es lo que vamos a ver vamos a ver a lo largo del evangelio según San Juan hay doce yo soy pero hay siete de esos yo soy que son principales vamos a ver doce y siete yo soy siete que pudiéramos llamarlos gran yo soy y cinco más que son un yo sencillo entonces pero eso lo vamos a ver en el recorrido del evangelio según San Juan y él y realmente sus alcances Alex Correa pastor Antonio de le bendiga le pregunto que se hizo José el esposo de María madre de Jesús que el apóstol Juan la recibió en su casa fue que la abandonó en ningún momento la abandonó convivieron convivieron sus años de matrimonio normal José lo que sí tiene es que era un hombre mucho mayor que María en edad y no solamente por ser mayor sino porque también murió en una edad temprana de Jesús por eso Jesús según San Marcos capítulo 6 le correspondió hacerse cargo de la casa es decir de su mamá y de sus otros hermanos y por eso en Nazaret se conoció a Jesús como el carpintero en otros pasajes se conocía como el hijo del carpintero pero ya en San Marcos 6 allí en la ciudad donde Jesús se crió en Nazaret y donde vivió lo conocían como el carpintero porque él le tocó tomar la responsabilidad asumir el taller donde antes trabajaba José su padre putativo y ahora seguir atendiendo él las necesidades y la obligación y responsabilidad para con su casa para con María y con sus demás hermanos ya como vimos en el caso de Juan ya para ese entonces los otros hijos ya están grandes cada uno se defienda solamente queda María de la que hay que tener cuidado y a ella se la encargó a uno de los discípulos que mayor capacidad económica tenía que fue Juan que además era su primo hermano o sea que era sobrino de María por eso le dijo a María mujer hay tu hijo y aquel discípulo a quien amaba Jesús la recibió ese mismo día en su casa como lo vimos en la lección pasada de la lección de la lección Gracias.